En este ejemplo número 4, el problema, el único dato que nos da es la concentración de hidrógeno que equivale a 2.4 por 10 a la menos 6 y para eso debemos de obtener todo lo demás que lo vamos a enlistar en tres insipos y que será el pH, el pOH y la concentración de oxidrilo como el problema nos da la H entre corchetes como primer paso debemos de tener el pH porque H va con pH y el OH del pOH con el hidróxido, el OH Para ese inciso A, la fórmula a aplicar es que pH es igual a menos el logaritmo que es abrevia LOG de la concentración de hidrógeno que nos da el problema Si sustituimos nos quedará que el pH equivale a menos logaritmo y entre corchetes el equivalente que es 2.4 por 10 a la menos 6 Finalmente ya que sustituimos en esa fórmula nos vamos a la calculadora y tecleamos el menos y el OH El negativo puede ser este de abajo o el que está en la mayoría de las calculadoras por ahí del medio Lo voy a hacer otra vez menos el OH y la cantidad que es de 2.4 por 10 a la menos 6 Los corchetes no se ponen en la calculadora 2.4 Esta calculadora ya trae ese por 10 que lo pone automático y a la menos 6 La calculadora abrió un corchete, un paréntesis por default Nosotros no hacemos nada solamente le damos a igual y nos da el resultado que es 5.61 de pH Ese resultado jamás va a llevar unidades En el inciso B lo que tenemos que calcular ahora es el POH y hay una fórmula para ello Sabemos que el POH siempre va a ser igual a 14 Así dice la fórmula Siempre 14 siempre es el número al que se le va a restar el pH Esa es la fórmula El 14 es por una definición Siempre lo va a hacer así 14 Sustituyendo nos quedará que el POH es igual a 14 menos el pH El pH lo calculamos anteriormente Es de 5.61 Y al hacer esa resta de 14 menos 5.61 en la calculadora nos da que el POH equivale a 8.39 Y para finalizar el inciso C nos pide la concentración que simboliza o es simbolizado por los corchetes pero ahora de el oxidrilo o del hidróxido que es negativo y para ello se usa la siguiente fórmula una que dice shift luego log menos el POH porque con el OH va el POH sustituimos y quedará que esa concentración equivale a lo mismo shift log el negativo y el POH que lo obtuvimos anteriormente y es de 8.39 nos debemos de ubicar con una calculadora científica y seguimos tal cual lo que dice la fórmula dice shift y log y menos esas tres teclas están en la calculadora científica el shift el log y el negativo que es 8.39 lo digitalizamos y le damos igual y el resultado dará tomando solamente dos décimas 4.07 por 10 elevado a la menos 9 estos corchetes siempre tienen como resultado o como unidad una M de molaridad y es así como ya tenemos dado la concentración las tres respuestas cabe mencionar que en estos tipos de problemas siempre son cuatro datos tres que debemos de consultar y el ejercicio solamente nos va a dar uno que nos va a dar uno que nos va a dar uno que nos va a dar uno